Con el extraordinario desarrollo que están teniendo las tecnologías de inteligencia artificial, ya se ven claras las posibilidades de que el trabajo per se, sobre todo oficios manuales, oficios muy repetitivos puedan ser afectados por el uso de tecnología de inteligencia artificial en empresas, en instituciones y todo eso. Ya incluso se hacen pronósticos de áreas que pueden ser reemplazadas por este trabajo. Y en estos de ayer, creo que fue esto, publicamos un trabajo de Juan Ariel Jiménez, donde él llama la atención sobre esto y plantea que se vaya adoptando ya una política de cara hacia eso. Como usted es el Ministro de Trabajo, este Ministerio va a tener que dar respuesta. O sea, ¿cómo se está preparando el Ministerio de Trabajo frente a esas predicciones que se están haciendo? Muchísimas gracias, don Miguel. Y de manera formal, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y por acompañar en este esfuerzo. Nos acompaña para presentación formal de todos la Viceministra Sabrina de la Cruz, quien es Viceministra de Relaciones Empresariales y Sindicales. El Director General de Empleo, Gustavo Piantini, que está obviamente encargado del tema de la empleabilidad, de inserción laboral, entre otras cosas. Y del equipo de comunicaciones, pues también está con nosotros, Johan Hilario. Ese tema, don Miguel, no solamente es momento en que se vea, sino desde el principio de la gestión del gobierno del presidente Luis Abinader, ha sido parte de lo que se ha comenzado a visualizar y se ha comenzado a trabajar. Por eso usted vio que en el 2021, el Infotec desarrolló la gran encuesta nacional de capacidades para el empleo. Pero también por eso, desde el Ministerio de Trabajo, hemos profundizado en la construcción de análisis del mercado laboral y de las prospectivas de demanda del mercado. Porque la brecha histórica que ha existido entre la producción de capacidades en los recursos humanos que el país produce y la demanda de las empresas en cuanto a sus necesidades no es nueva. Esa brecha hay que eliminarla o cerrarla. Y una de las formas fundamentales es identificar cuáles son las necesidades del mercado laboral hoy, en un año, en dos años, en cinco años, en diez años y en quince años, por decir, plazos. En parte por eso también, junto, además de esa encuesta, estamos desarrollando el fortalecimiento del Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo, cuya función, entre las funciones principales se encuentra justamente esa, la identificación de las vacunas. En parte, por esa razón, es que usted ha visto que el presidente Luis Abinader, en su estilo de gestión, ha desarrollado los gabinetes de diferentes temas especializados, que no son más que mecanismos de gestión para eficientizar las interacciones interinstitucionales. Es precisamente por esa razón que el Ministerio de Trabajo forma parte del Gabinete de Educación, en donde está, obviamente, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el Infotep, organismo que preside el Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo, además de las universidades, no solamente la UAS, sino también las demás, y otras organizaciones. En ese espacio, una de las razones de ser fundamentalmente nuestras allí, es justamente compartir los análisis prospectivos para que los programas de formación de educación, educación superior, Infotep y demás, pues vayan adecuándose a las demandas del mercado laboral prospectivamente, incluyendo los elementos que usted señala de inteligencia artificial. No sé si usted ha visto, en los últimos por lo menos dos años, cómo desde el Infotep se ha hecho mucha y mucho hincapié en la Revolución 4.0, que es justamente la inteligencia artificial. Como la pregunta es que hemos realizado sobre ese proyecto. Correcto. Y va en esa línea que usted señala. Por ejemplo, justamente ahora el fin de semana concluye una misión de dos semanas con dos grupos diferentes. El Ministerio de Trabajo, Infotep, Tripartito, Trabajadores, Empleadores y Gobierno, a los Centros de Formación Técnico Profesional de Navarra, en País Vasco también, donde, cosa que no sabía yo hace algún tiempo, es una de las áreas de Europa de mayor desarrollo de formación técnico profesional, en algunos casos en formación dual, por encima incluso de los alemanes, para la transferencia de conocimiento y la implementación en esa medida. Por esa misma política pública del gobierno, es que se vio y se ha ido caminando en esa dirección a la transformación de una cantidad importante de planteles de educación en politécnicos también. Es decir, todo eso va de la mano. Desde el punto de vista más específico también del Ministerio de Trabajo, la Bolsa de Empleo y el Sistema Integral de Registro Laboral CIRLA, nosotros la estamos interconectando para que el empleador también comunique más fácilmente y en tiempo real la vacante o la prospección de vacante y ayudarle a conseguir la información de los candidatos y hacer la intermediación. Bueno, con esa cantidad de ferias, solamente en el 2022, para ponerle un número que retengo actualmente, solamente en el 2022 se lograron colocar más de 9000 personas solamente a través de ferias y jornadas. A eso se le agrega la intermediación que ocurre en la propia Bolsa de Empleo, que no necesariamente es presencial, hablando del tema de la tecnología, en donde el empleador y el trabajador pueden concertar citas y entrevistas. ¿Y si fuera de feria? Fuera de feria, en el día a día. ¿Y por ahí cuánto han logrado? No, hay una de las debilidades que tengo que ver. Pero muy poco, se ha pegado muy poco. No, no, una de las debilidades es el seguimiento. ¿Qué sucede? Cuando se produce la contratación, después de haber hecho la labor de intermediación, no es tan sencillo el seguimiento de la confirmación de la contratación, porque si me entrevistan hoy, tal vez no me contratan hoy mismo, me citan a una segunda oportunidad y tal vez me contratan unos días o unas semanas después y ahí el seguimiento, pues, es más difícil. Sin menoscabo de esto, ¿qué sí hemos podido recabar? O las empresas pueden cerrar, o pueden cerrar empresas que hayan hecho contrataciones, no sé, por alguna razón. Ah, bueno, claro, pudiera haber una falta de comunicación. ¿Qué cosas podemos señalar ahí? Por ejemplo, solamente en el 2022, en ese periodo de 12 meses, hubo 89.000 nuevos empleos formales del sector privado. Estoy hablando formal del sector privado solamente.